Te veo caminar, mi señor, mi señor Pasa hacia el altar con dolor por amor Y se enfrean mis huesos al verte sufrir Se ha nublado el cielo, no me deja ir por ti Y mi llanto siento, no te puede consolar Te grito, te amo, no te puedo desclavar Y desde la cruz me llamas por mi nombre Pensaré en defenderte, mi corazón no responde No puedo ir por ti, señor No puedo ir por ti, señor Ven, oh hijo mío, Jesús dijo al pequeño Juan He ahí a tu madre, de ella has de cuidar Y junte mis manos a las de la madre de Dios Pequeño, recuérdales mi amor Yo quiero ir por ti, señor 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 Yo quiero ir por ti, señor